Entre tú y yo, la chispa nos apagó No pudimos evitarlo, perdimos todo el control Sin motivo y sin razón, soy el iPhone, modo avión No aviso, ella se marchó Vuelvete loca, cuando pase el tiempo y yo siga en mi bola No supiste valorarme, que te jodas Entre broma y broma, la beca se asoma Pasa el tiempo y me sigo acordando En su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella romperá Y con su mirada ella enamora cualquiera Quieren verme más Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Pa' cantarle a esa niña Y le doy gracia a la vida Entre tú y yo, la chispa nos apagó No podemos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Una y otra vez Una y otra vez Porque tienen envidia Porque tienen envidia Cuando pase el tiempo Cuando pase el tiempo y yo siga Mi bola No supiste valorarme Que te jodas Entre broma y broma La verdad se asoma La verdad se asoma Nena Chema tripas O que a nadie en sí Dímelo eres Entre broma y broma Entre broma y broma Pasó el tiempo y me sigo acordando En su cuerpo do loco gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella es rompera Y con su mirada ella enamora a cualquiera Quieren verme más Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Pa' cantarle a ser niña White Diamond Te he llamado en ocasiones Si tú nunca has respondido Cuando me sentí perdido Seguí haciendo todo el motivo Prepara el DJ y su canción Que redume el altavoz Que lo sepa el mundo entero Que ya baila esta canción Ella anda suelta No tiene novio, no quiere que la protejan No quiere saber nada de nadie Solo fiesta Me echa el teléfono que vaya